Su nombre completo, señor. Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Toño está en el Reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Pues desde que a mí me detienen y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando. Pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, tú fuiste y ya. Roberto y yo somos abogados y llevamos varios años recabando estadísticas sobre el sistema de justicia mexicano. El colmo es que en México uno está obligado a probar la inocencia y se nos ocurrió meter una cámara para grabar a Toño en el reclusorio. Desde que yo entré al reclusorio, no sirves para nada, eres un culpable. Cuando por fin pudimos estudiar el expediente del caso, varias cosas nos sorprendieron. Encontramos una lista de testigos que vieron a Toño en otro lugar el día del homicidio. Yo lo vi segura desde las 10 de la mañana hasta las 6 y media. No puede ser que él haya sido porque él de aquí se iría como a las 6 de la tarde. Nosotros tenemos que ofrecer pruebas ya. Pero ya quiere decir igual y mañana, ¿eh? Toño, te tengo dos noticias, una buena y otra súper mala. Obtuvimos juicio nuevo, pero estamos muy preocupados porque te va a volver a juzgar el mismo juez que ya te condenó. ¿Y tú crees que me puede ir peor? ¿Cuáles son las bases por las cuales me está acusando? Estás sorprendida de charla. Me dijo que todos los abogados le habían vendido falsas esperanzas y que le prometiera que iban a ser menos que 20 años. Te quiero preguntar si tú viste que yo maté a tu primo. Solicito a este H-Tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. ¡Suscríbete al canal!